Y el presidente Evo Morales dijo esta jornada que esperará los resultados finales del Tribunal Supremo Electoral y también va a respetar los mismos. De hecho, aclara que al momento existe una diferencia de más de 600 mil votos del primero al segundo, o sea, frente a comodidad ciudadana. Es algo que ha destacado en la conferencia que ha realizado esta jornada. Con estas declaraciones, el presidente Evo Morales ratificó la victoria del movimiento al socialismo en las elecciones generales registradas el pasado 20 de octubre. De momento existe una diferencia de cerca de 600 mil votos sobre comunidad ciudadana. Si el resultado final dice que va a la segunda vuelta, vamos a ir. Y si la segunda vuelta dice que no hay segunda vuelta, perdón, el cómputo oficial dice que no hay segunda vuelta, vamos a respetar, vamos a defender. Qué lindo sería ir a la segunda vuelta, ahí se van a juntar todos. Los resultados se respetan, vamos a respetar. Y también quiero decirles, otra vez, llamando a la prensa internacional, yo y al Álvaro también, a pedido del pueblo, las fuerzas suelen, hemos decidido, cinco años más. Actualmente el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral está al 98.42%. Entonces en este momento ganamos cerca con 600 mil votos. Perdiendo con 43 mil votos, no hemos quemado tribunas electorales, no hemos perjudicado el cómputo en los departamentos. Hemos respetado, no hicimos ninguna movilización. Solo hemos perdido con 42 mil 242 votos. De acuerdo con el último reporte del Tribunal Supremo Electoral, el MAS obtuvo el 46.83%. Comunidad Ciudadana alcanzó el 36.7%, logrando una diferencia de más del 10%. El día domingo, la noche, yo les decía, esperemos el voto final, te cuento el cómputo oficial final. Momentariamente comentaba algunas experiencias del 2002, 2005, casi todas las elecciones correspondientes. Y ahora se ha demostrado, se ha demostrado que también voto, tanto el voto del sector urbano, del campo, sirve para cualquier partido. Ante los anuncios de oposición de desconocer los resultados del cómputo oficial, el presidente manifestó que el movimiento indígena defenderá la democracia. Testamento de un 5 مódulo realisada. ¡Gracias!